Hola a todos una vez más, es un gusto saludarlos, bienvenidos a Cica a Descubrir en Polifonía Yo soy Nayeli Vásquez y hace mucho tiempo que no platicaba con ustedes y ya tenía muchas ganas de hacer un video referente a la música Entonces hoy regresamos con todo, porque estaba viendo el portal de CNN Y ahí nos habla de cómo los diferentes tipos de música influyen en nuestro cerebro Y me pareció un grandioso tema, entonces el día de hoy se los traigo resumidito para que lo vean en un ratito que tengan ¿Me acompañas? Ya hemos platicado en algunos otros videos anteriores que la música puede cambiar nuestro estado de ánimo de manera favorable o no tan favorable El caso es que la música puede hacer que tengamos estas sensaciones que entran por nuestros oídos Pero que llegan a todo nuestro cuerpo Pero cada tipo de música, por la forma en la que está realizada, tiene como un plus para nuestro cerebro O algo que le permite hacer de una mejor manera Vamos a hablar de la música clásica por ejemplo, en primer lugar Escuchar música clásica por lo menos durante media hora al día Le permite al cerebro restablecer conexiones neuronales que se han ido perdiendo a lo largo del día Nos ayuda a estar alertas, a concentrarnos mejor y a optimizar todos nuestros procesos de aprendizaje Entonces si tú estás estudiando, pues la música clásica te puede ayudar muchísimo La razón de esto, según estudios científicos, acuérdense que yo aquí nada más les hablo de lo que ya está hecho No es de lo que me salió a mí de mi cabeza Esto sucede porque el ritmo de la música clásica generalmente es de 60 golpes O así lo llaman, que es equivalente a los latidos del corazón cuando te encuentras en reposo Además tiene dos caras muy importantes Cuando tú escuchas música clásica que tiene sonidos graves Tus ondas cerebrales van a bajar y se van a relajar Pero cuando escuchas melodías con vibraciones más cortitas y como más rapiditas y más ágiles Te provocan un estado de alerta constante Entonces cualquiera de los dos lados de la moneda de la música clásica puede ayudarte dependiendo de lo que quieras lograr en tu estado de ánimo Ahora vamos a hablar de la salsa La salsa genera en el cerebro dos de los neurotransmisores más importantes La dopamina y la adrenalina Lo que hace que te relajes pero al mismo tiempo que te actives y te pongas de muy buen humor Además tiene el extra de generar movimiento porque te dan ganas de bailar Entonces eso reduce tu estrés, aumenta tu capacidad pulmonar Es un ejercicio cardiovascular muy importante Y limpia tus pulmones porque empiezas a respirar un poco más rapidito Así que si lo que tú quieres es mejorar tu coordinación, tu equilibrio Tener un mejor sistema cardiovascular La salsa es tu mejor opción Ahora pasemos al rock El rock está cargado de ritmos acelerados Y en ocasiones muy densos Que se supone hacen que el cerebro se le dificulte encontrar ideas Sin embargo le inyecta adrenalina a tu cerebro Lo que permite que estés mucho más alerta Cuando necesitas mantenerte activo o alerta El rock siempre va a ser tu mejor opción Además el rock incrementa Cuando tú estás haciendo ejercicio te incrementa la resistencia Entonces si tú estás haciendo ejercicio y necesitas sentirte como más fuerte O hacerlo durante más tiempo Añade un poquito de rock a tu rutina Y verás como todo cambia Ahora vamos a hablar del muy controvertido reggaetón El reggaetón tiene muchas aristas Y se ha estudiado desde varios puntos de vista Hay estudios que te dicen que el reggaetón te hace tener menor coeficiente intelectual Hay otros que te dicen que no Hay a favor, en contra, las letras misóginas En fin, vas a encontrar muchísimos argumentos a favor y en contra Lo cierto y el común denominador en todos los estudios es Que el reggaetón genera dopamina Que te da una sensación de placer Lo que te hace sentir como un bienestar general Dejando a un lado un poco las letras Si nos vamos únicamente a la música Esto te provoca como una sensación de relajarte Como... no de relajarte para dormirte Sino como de sentirte bien, como de bienestar Entonces bueno, si a ti no te gustan las letras de reggaetón A lo mejor puedes buscar otro tipo de letras El reggaetón no solo son letras misóginas También hay otro tipo de artistas que cantan letras totalmente distintas Entonces pues a lo mejor será bueno abrir un poco la mente Y escuchar un poquito más Ahora, en un solo apartado se engloba el trap El rap, el tecno, la electrónica Y todo este tipo de músicas que tienen como una cadencia O una progresión de acordes repetitivos Este tipo de música a lo que te puede ayudar es A darte más energía para aprovecharla generalmente en el ejercicio o en bailar Esto automáticamente al estarte moviendo Te genera una sensación de sentirte más contento Entonces también te puede servir si lo que necesitas es ponerte la pila Pues poner alguna de estas canciones, ponerte a bailar y sentirte mucho mejor El ejercicio de alto impacto y bailar con este tipo de música Con acordes tan repetitivos Te puede permitir mantener una frecuencia cardíaca alta Entre 130 y 150 pulsaciones por minuto Lo que te permite quemar muchísimas más calorías Tonificar tu cuerpo, mejorar tu capacidad cardiovascular Obtener una resistencia mucho mayor Y reducir tus niveles de grasa Es ideal para el ejercicio Entonces si tú estás pensando en meterle un poquito más al cardio Pues la música puede ser tu opción Esta cosa ya se desenfocó Y pues espero les haya gustado este recorrido por los diferentes tipos de música Sé que faltaron muchos más Y a lo mejor hacemos una segunda parte con estos que nos hicieron falta Voy a seguir buscando mucha más información para presentárselas Y recuerden que si tienen cualquier duda O platicar o mandarme algún tema Están mis redes sociales Tengo el Twitter, tengo el Instagram, tengo el Facebook Está la página de internet psicodescubrir.com Esta página preciosa Polifoniarred.com Donde encuentras todo el referente a música y cultura Vivaganonline.com para temas de entretenimiento Y lacarpa.com.mx Cuídate mucho Escucha la música que más te gusta Escríbeme cuál es la canción que te pone más de buenas Y cuál es la que te pone súper triste O lo que quieras platicarme Te mando un beso Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!